J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver J de J de J Otra горе, горе Quere ¿H Neto? See you later Y tu vas a correr, Jackson Bye bye ¡Viva, corre! ¡Corre duro!